La problemática de acá de Rincón siempre fue esto, las calles que están inundadas. El señor Sergio Massa y el señor Julio Zamora, en vez de estar en Paseo Víctorica, tendría que mandar a las agentes territoriales que están pagadas para eso. Tenemos que salir nosotros, gente de cooperativa, a ver a nuestras familias que están, que son más de mil familias que están en problemas de estas circunstancias. Y al señor Massa, que le diga al señor Intendente Julio Zamora que Tigre existe, pero existe en la casa pobre, no en la gente rica. Nosotros tenemos mucha gente pobre acá en Rincón de Milberg. ¿Sabés cuándo ellos salen? Ahora cuando baja todo, que pasan dos, tres días, ¿me entendés? Ahí, ahí empiezan a recorrer. Ahora es cuando tienen que estar los agentes territoriales que para eso le pagan. Ahora tienen que salir a recorrer y entrar y ver las casitas, hay familias que están en el agua. Esto es Tigre, no el Paseo Víctorica, no Cazón, no Tigre Centro. Tigre es esto, acá, esto. Esto es lo que ustedes ven acá, chicos. Y ustedes lo que están viendo no es ni la cuarta parte, porque lo saben lo que es más para allá. Cada vez que llueve es así. Ya lo ves. Lleno de agua. La verdad, pocas soluciones. Urbanizar ni hablar. Y bueno, te puedo decir más cosas, pero la verdad, la verdad, la realidad creo que ahora te das cuenta que llueve y el agua no se va. La verdad, el intendente no atiende a nadie. Y cuando hablo del intendente, hablo del intendente interino Zamora. No atiende a nadie. Después, me han dado diferentes números de teléfono de distintos funcionarios y los atienden cuando quieren. Servicios públicos por acá. Poco y nada. Después, que venga un agente territorial, un agente territorial para preguntar si necesitas algo, la verdad. Y puede ser que haya venido, pero en realidad no sé para qué puede servir un agente territorial con el agua. Yo ahora estoy viviendo en una piecita en la casa de mi suegra hasta que pueda hacer esta casita que estoy haciendo. Por la situación que donde yo estaba, no pude vivir más porque me tenía que ir. Y bueno, es lo que tengo hoy. Vamos a ver si el municipio me ayuda o no. Esos están ellos. Nosotros necesitamos que nos vengan a ayudar porque pusieron unos caños re chiquititos que no pasa el agua. Mi suegro con el brazo roto, con 20 puntos, tuvo que limpiar con mi tío y mi marido y los chicos. Así que necesitamos que nos den una respuesta porque así no podemos vivir. Los vecinos limpiamos. Allá está todo lleno de mugre. Nadie viene a limpiar. La basura ahora está re rebalzada. Nadie viene a limpiar. Son barrios que siempre se ven afectados por el tema de la lluvia porque no se hacen las obras hidráulicas correspondientes. Se vienen reclamando ya hace varios años los vecinos. Nosotros también hemos apoyado con petitorios, presentando petitorios en el Consejo Deliberante. Y hasta ahora no se tuvo nunca una respuesta. Siempre hay, digamos, se van pasando la pelota unos a otros pero no hay respuesta por parte del municipio. Mucha plata se invierte en muchas cosas acá en Tigre que no son prioridad. Como seguramente muchos conocen Tigre Centro, las palmeras, las fuentes, recitales de millones de pesos que se gastan en eso y no en las prioridades. Que obviamente para nosotros es que la gente viva bien. ¡Gracias!